Deja la música también, ¿eh? Sí A ver, bodoquito, deja verte A ver, champion, deja verte Oh, oh, oh Ay, hasta casi chapis, chapis, chapis Ni bien chapis Ni con pacón, ni con pacón ¿Eh? Hasta que le alcanzo a buscar Sí, pues ya ¿Quién preparó la sidra? Ahí, perfecto, perfecto Acercate más para que veas el niño adiós, ¿no? Muy bien, ¿sí? O lo puedes hacer ¿Eh? Fíjate cómo nos entendemos Así ¿Ya viste el chupirú que tengo ahí en la cocina? ¿Por qué? Porque le... Ya me lo eché Ahí, ahí en la vitrina hay más Hasta que me vio ahí para él ¿En cuál? En el cuadro de mí ¿En dónde? Ah, sí Mira, campeón ¿No? Vas a cuidarme aquel ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí Sí ¿Sí? Hay, ¿cómo están aquí? ¿Puedo pasar al lado? ¿Puedo pasar al lado? Se me quiso bastante al lado ¿Un lugar? ¡Tarán! Toda mi hielo Vamos a ver el Chevy Si Se quedan en todos lados ¿Guardas el carro y no? Si ¿Guardas el carro? Si ¿Eh? A ver también